Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Lunes de la Octava de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Cantarán, llorarán razas y hombres, buscarán la esperanza en el dolor. El secreto de vida es ya presente. Resucitó el Señor. Dejarán de llorar los que lloraban. Brillará en su mirar la luz del sol. Ya la causa del hombre está ganada. Resucitó el Señor. Volverán entre cánticos alegres los que fueron llorando a su labor. Traerán en sus brazos la cosecha. Resucitó el Señor. Cantarán a Dios Padre eternamente la alabanza de gracias por su don. En Jesús ha brillado su amor santo. Resucitó el Señor. Amén. Salmo 109 Antífona María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Salmo 113 Antífona Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto los hijos de Jacob de un pueblo balbusiente Judá fue su santuario Israel fue su dominio el mar al verlos huyó el Jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti Jordán que te echas atrás y a ustedes montes que saltan como carneros colinas que saltan como corderos en presencia del Señor se estremece la tierra en presencia del Dios de Jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor Aleluya Cántico de Apocalipsis Antífona Dijo Jesús No teman Vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea que allí me verán Aleluya Aleluya La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alaben al Señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes Aleluya Aleluya porque reina el Señor nuestro Dios dueño de todo Alegrémonos y gocemos y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dijo Jesús No teman Vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea que allí me verán Aleluya Lectura breve Hebreos capítulo 8 Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos Él es ministro del santuario y de la verdadera tienda de reunión que fue fabricada por el Señor y no por hombre alguno Todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer oblaciones y sacrificios En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona Este es el día en que actuó el Señor Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo Aleluya Cántico evangélico Antífona Jesús salió al encuentro de las mujeres y les dijo Buenos días Ellas se acercaron y se abrazaron a sus pies Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús salió al encuentro de las mujeres y les dijo Buenos días ellas se acercaron y se abrazaron a sus pies Aleluya Preces Con espíritu gozoso invoquemos a Cristo a cuya humanidad dio vida al Espíritu Santo y haciéndolo fuente de vida para los hombres y digámosle renueva y da vida a todas las cosas Señor Cristo salvador del mundo y rey de la nueva creación haz que ya desde ahora con el Espíritu vivamos en tu reino donde estás sentado a la derecha del Padre renueva y da vida a todas las cosas Señor Señor tú que vives en tu iglesia hasta el fin de los tiempos condúcela por el Espíritu Santo al conocimiento de toda verdad renueva y da vida a todas las cosas Señor que los enfermos los moribundos y todos los que sufren encuentren luz en tu victoria y que tu gloriosa resurrección los consuele y los conforte renueva y da vida a todas las cosas Señor al terminar este día te ofrecemos nuestro homenaje oh Cristo luz imperecedora y te pedimos que con la gloria de tu resurrección ilumines a nuestros hermanos difuntos renueva y da vida a todas las cosas Señor porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida somos hijos de Dios y por ello nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro que haces crecer a tu iglesia dándole continuamente nuevos hijos por el bautismo concédenos ser siempre fieles en nuestra vida a la fe que en ese sacramento hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Amén Amén